¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Espero que tengan un hermoso y bello y bendecido día Pues como ya vieron, en el título de este canal se llama Mi rutina de limpieza real Entonces mis chicas, vamos a empezar a limpiar la casa No la tengo tan cochina porque como ven este Como saben pues, yo trato de en la noche un poquito ir recogiendo el cochinero Que hay para que la verdad, al siguiente día no amanezca tan cochina la casa Y no tenga que hacer tantas cosas el siguiente día Pues bueno mis chicas, vamos a empezar a limpiar un poquito mi casa Este, es la limpieza real que hago, este, diaria, casi diaria, diaria, diaria Lo que hago real, de limpiar y todo En algunos videitos ya han visto como recojo aquí, limpio aquí, aquí y allá Pero aquí va a ser un poquito más a fondo ¿Va mis chicas? Entonces mis chicas, los invito a que le den like Dejen su hermoso y bello comentario Y compartan para que más personitas lleguen a mi canal Mis chicas, mi reto de este mes es llegar a los 400 suscriptores Para los que no me conocen, el nombre de este canal es Brenda Rivera Vlog Suscríbanse, compartan mis chicas Inviten más personitas a llegar a este hermoso y bello canal Sale mis chicas, entonces empecemos con esto ¿Va? ¡Va! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya vamos en la parte de la barrida, en chinguiza para juntar todo el basural que queda, mis chicas. En chinguiza, barrer, barrer. Mis chicas, ahora toca tender los sillones, acomodar un poquito la salita, que quede un poquito ordenada. Voy a tender todos los silloncitos para que no esté tan pero tan sucia. Aquí ya estoy tendiendo un sillón. ¡Qué chinguiza! ¡Ay no! Es lo que hago diario, mis chicas. Diario, diario me aviento de esta rutina de qué hacer. ¡Gracias! Me siento brendacienta. Ya vieron, ya me puse a tender mi cama, a barrer. A ver, solamente me falta, como en mi casa no hay vitro piso, hay piso de este, de cemento, pues puedo regar y la casa se ve un poco más fresca, ¿verdad? Se siente más fresca, perdón. Este, ahorita lo que voy a hacer es voy a echar en un traste poquito pinol y poquito cloro y con ese voy a regar la casa para que se refresca, se refresca, perdón. Les digo que estoy bien atarantada y este, y huele un poquito bonito a la casa. Ya, este, más al ratito me voy a poner, voy a hacer de comer pasillas. Este, pues, también se los voy a enseñar para que vean un poquito, poquito nada más de cómo hago de comer. ¿Vale, mis chicas? ¿Vale, mis chicas? ¿Vale, mis chicas? Gracias por ver el video. 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 ¡Solazo! 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 ¡Solazo!